Ahora sí, último día del evento. No vino Tay los otros días porque se le suspendió el vuelo. Para mí era una estrategia de hype, pero hoy es el día. Hacia la noche estuve hablando por acá y vamos a ver qué tiene para decir. Dicen que puede hablar de cualquier cosa. Está lloviendo, horrible. Está demasiado feo afuera, pero nada, ya hay como mucha más relación entre todos los que estamos acá y eso va a hacer que sea cool. ¡Vale a ver! ¿No? 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 Gracias por tener el tiempo. Ok, ¿pueden todos escucharme? Te voy a ratear de 1 a 10 por lo que creo que eres de hacer dinero. Ok, vamos aquí, tú, vamos a ir a ti, vamos a ir a la historia. Ok, estoy preocupado por ti, hermano. Tenemos... Rugby. Rugby. Recién terminó la primera charla del día que fue con el fundador de Whoop, que es hasta aplicación de creadores que estuvimos hablando ayer. Estuvo buenísima. Fue como tener 8 charlas en una porque el fraco no puede hablar más rápido, pero la tiene clarísima. Bueno, por algo la empresa vale cerca de un billón de dólares, literalmente, y no tienen marketing. O sea, solo dependen de que la gente recomiende su producto y son como un grupo de ingenieros encerrados en una oficina en Nueva York desarrollando un producto para que la gente lo recomiende. Y después de ahí van a empezar a hacer marketing. Estuvo muy buena. Una cosa que me llevo mucho es que un método que tienen para mejorar todo el tiempo su producto es llamar a sus consumidores. O sea, literalmente están llamando todo el día a la gente que usa su producto y les preguntan por qué no están creciendo más, sea lo que si es fitness, si es plata, si es relaciones, o sea, por qué no están mejorando y en vez de hacer literalmente lo que dicen, lo interpretan. Porque si alguien te dice, no sé, no tengo tiempo, en realidad quiere que sea más fácil, no es que es muy largo. Entonces, tipo, poder interpretar sus respuestas para todo el tiempo estar mejorando el producto. Y bueno, eso estuvo tremendo, como súper aplicable, súper tremendo. Estuvo estudiando Cognitive Psychology. Estuvo estudiando Dr. David Blunt. Estuvo estudiando mucho más profundo en la psicología. El contenido creación es realmente no lo que dice lo que dice. Es solo, es literalmente... Can you hand that back to me? ...Deep Psychology. Be a big fish in a medium pond. Entonces, ¿por qué no te just become Control South America? Wow. Get bigger. You're saying you need a challenge. Brazil's fucking baller, motherfuckers, in Brazil. That's a big country. It's crazy. People forget to Google the numbers. Right now, you're in a place bigger than Dubai. I just wanted to reiterate. You've got to build your skills. If you want to play in this game, you need to be good at 14 tables at the same time. I'm telling you. First off, I only think there's two businesses left in the world, which is Tech AI and Personal Brands. Well, after finishing the chat with Tai, I'm talking about two hours, literally. Sin parar a second. It's a person who has like the autoestima or the ego absolutely above. I don't know. 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 Es la estrategia de contenido de caer mal a la gente. Tipo la estrategia Shadows and Trade, Andruteight y esa como de ir súper agresivo. Que fue la que él hizo al principio para crecer con el Lambo. También tenés que hacer 20% de tu contenido súper amable. Como que la gente conozca tu lado bueno. No pueden conocer solo lo malo. Eso para el tipo de persona que se dedica a llamar la atención, sea como sea. No es mi caso tampoco. Y estuvo muy bueno que él considera que sí se pueden vender las empresas de marca personal. Obviamente mientras no sea tu nombre. Pero perfectamente, por ejemplo, podría vender growing content. Si firma un contrato de, no sé, dos años creando tantos videos al año. Y después como te van sacando de a poco. Y eso me sube un montón. Porque siempre tuve el pensamiento de, bueno, este tipo de negocio no se puede vender. Y es la única contraparte. Pero dije perfectamente sí. Lo cual está bueno. Y digo, él lo hizo. Así que obviamente es su opinión, ¿vale? ¿Cuál es tu mayor takeaway de la charla de dos horas de Thai? Uh, que es el top, top, top smoke seller barra tipo persona con autoestima en este planeta. Habla muy bien. Pero pongo en duda que por qué vende su tiempo por 100k si supuestamente hace 800 millones de dólares al año. Bueno, te vende 6. O sea, te vende por 100k 6 llamadas en 6 meses. O sea, una llamada al mes. ¿Te parece barato? O sea, no. Pero qué ganás tipo distrayéndote tanto. Porque yo sé que cada persona que vos agarrás como mentor, perdés ancho de banda. Yo, a mí me encanta, pero Thai López gana 800k supuestamente. Pero lo vas haciendo eso. No, o sea, él compra empresas, no sé qué pingo hace. O a menos que gane su plata haciendo eso y con la plata esa compra a las empresas. Te voy a decir lo que no me gustó mejor. Todos eran haters, boludo. Todos estamos esperando esto y fue malicia. A mí me ha re gustado, yo me re divertí. Tengo un montón de notas pero son, luego, full de negocios. Me encantó. Y no, no son para este bloque de contenido, pero... Me encantó. Mal. Pero no banco lo que dice que tipo de irse afuera, que Argentina, que tenés que ser el más piquete de Argentina. ¿Adiós le contaste que me bardió por 20 minutos seguidos? Ah, le tiró a Abus porque dice que se quiere ir a Argentina porque siente que ya ganó el juego. Ahí se quiere ir a Dubái a jugar un juego más grande. Y yo le dije que quiero ganar. O sea, Abus dijo que quiere ganar 100 millones. Yo dije 15. Si te ganas 10 mil y te muevas a Buenos Aires, bro, te estás listo. ¿Por qué necesitas 100 millones? ¿Sabes lo que pasa con 100 millones? Tú te vas a ir en Argentina, tú te vas a ir a la ciudad. Y me dijo tipo, quedate y gané ese juego. Tipo, ¿por qué te vas? El PBI de Argentina es más alto que el PBI de Dubái. Como que de alguna manera hizo entender que lo mío era mejor. Cuando en realidad Abus es como, yo te banco, te vas a dar la razón en cámara. Abus no te gusta Argentina, tipo, andate. Dejanos a los que nos gusta el país. Pero si te gustara y te vas por jugar ese juego, tipo, no conviene. Estuve recién sentada un rato muy largo hablando con la persona que creó el app de Here in my Garage with Lambo. Que fue el primer anuncio en selfie de la historia. ¿Va a poner el clip? Aquí en mi garage, solo compré este nuevo Lamborghini aquí. Es divertido caminar aquí en las calles de Hollywood. Pero ¿sabes lo que me gusta mucho más que las cosas materialísticas? ¡Sincer! Que encima, tipo, le corrió decenas de millones de dólares solo a ese anuncio. Fue como uno de los anuncios que revolucionó en internet. O sea, todo el mundo lo vio. Y fue el anuncio con el que más plata hizo Tai López. Y está acá, tipo, piolazo mal. Es un tipo de persona que no quiere ser, tipo, multi-pluri millonario. Sino que, tipo, es la única persona que está acá con la familia. Con los hijos. Tipo, no tiene reloj. Está vestido a día, así, tipo, de Sara. Piolazo mal. Me siento mucho más identificable con Tai. Y después estuve hablando con el filmmaker de Mr. Beast. Que se fue con el Antártida. Que conoce a Dan Maze. Que estuvo con Casey. Tipo, alto contacto. Y también, tremendamente piola. Porque le conté lo que estamos haciendo a nivel negocio. Y dijo, tipo, wow. Alta idea, como. La de entrenar gente y ponerlo en negocios. Claro. Nice. Tipo, él me dice a mí que es alta idea. Es tipo, wow. Tiene ahí. Y también algo que me flasó mucho del speech. Es que, o sea, nuestro negocio. Hizo más plata en su primer año que el de Tai Loft. Mira. Lo dijo, tipo, en el costo. ¿Cuánto hizo? ¿10k? Él hizo 250.000 en primer año. Ey, viene ahí. Tremendo. Viene ahí. Estamos pegados. Últimas horas hablé con un chabón que tiene un boati. Que tiene el procesador de pago más grande. Creo que Alemania. Creo que Europa, Dubái. O sea, toda la parte como occidental sería. Y el chabón es una locura. Es un **** con todas las letras. O sea, es un robot enfermo que está todo el día trabajando. Que dice que sacrificó absolutamente toda su juventud por su trabajo. Que desde los 17 hasta los 25 años no paró de hacer otra cosa que no sea trabajar y crecer su proyecto. Y que ahora tiene 30 años. Se le mueve la mandíbula allí. No sé si es por la **** por todo el trabajo que hizo. Para tener que poner todo tu speech, ¿vale? Pero no, es un picante. Y estuviste tipo dos horas hablando con él que debe valer. Estuve hablando un montón, brudo. Muchos miles de dólares. Literal, me ahorré tipo decenas, te diría, de miles de dólares. Sabiendo que literalmente ya pagué decenas de miles de dólares para hablar con gente. Y quizás hasta ni siquiera saqué la misma información que acabo de sacar acá. En conclusión, creo que me llevo dos cosas. Uno, que entiendo como los diferentes tipos de personas y personerías que existe que las hacen tan exitosas. Y dos, que tengo que ver tipo en qué persona me quiero convertir. Siento que estoy como en la edad justita de, tengo 21 años que cumplí hace dos meses, creo. Entonces como que estoy bastante como, tres meses lo cumplí. Estoy bastante como, ay, ¿cómo se dice esto? Como nuevito o virgen para poder elegir realmente a qué me quiero dedicar o qué tipo de enfermito quiero ser. Y a lo de virgen no tiene nada que ver. Pero bueno, pará, y entonces, conclusión uno, vayan a eventos, tipo estuvo clave. Sí, estuvo clave. Como que ir a algunos que no hayan funcionado, vale la pena si a algunos hiciste. Tener el contacto que si tienes un buen proyecto se lo podés llegar a hacer a 2 meses. Tipo invertí como 350 mil dólares de educación por ahora hasta que encontré este evento. O sea, tampoco son tan fáciles de encontrar, pero mi learning es sigan invirtiendo hasta que le peguen con estas cosas. Que este literalmente, técnicamente me salió gratis porque me invitaron, pero antes había pagado 10 mil dólares o 9 mil euros a Niklas para hablar uno a uno con él. Así que nada, sigan invirtiendo en mentores. Ese consejo también lo volví a escuchar de Thay y me parece recontraválido. Y uno de mis grandes como unfair advantages que tengo yo siento que con el resto de la competencia. Y una cosa que está muy buena es que con todos los tipos de personalidades, tipo el psicópata, el súper relajado, el amiguero. Tipo a todos les va bien, con su manera, pero es un tipo muy su manera. Tipo Niklas es un tipazo que hace eventos, aquí es millonario. Este es un psicópata maníaco que no sale de la casa y también, y es como de todas las maneras. Y no solo más allá, tipo de la plata, tipo se los ve como muy fulfilled. Sí, no sé si al mío lo vi tan general. Ah, no? Se le movió así la cara. Cortó el reloj. Yo con el que hablé, sí, tipazo. El que le correa los ads, tipo. Ah, no, ese sí, sobrado. Parecía The Witcher. Conocí el juego y todo, era igual al The Witcher. No, no sé. Está fíjate así con el pelo largo, lento. Y tiene 50 años y parece mucho más joven. Clave. Tipo Undertate es pelado y tiene 30. La Paz tiene más, pero... Debe ser 40. ¿Cerramos acá el vlog o seguimos? No, cerramos. Tengo mucho ánimo.